No sé si os ha dado tiempo a mirar algo de la presentación, pero bueno, vamos a empezar un poquito a hablar también un poquito así por encima, porque hay muchas cosas que están bastante, digamos, claras ya a estas alturas, ¿vale? Que hoy día está todo controlado por computadoras, por ordenadores, eso lo sabe todo el mundo, y a poco que veáis aquí de cosas súper importantes, ¿vale? El ejército, sistema judicial, sistema sanitario, todos hemos visto noticias de estos últimos años de problemas en hospitales, incluso en todo el sistema sanitario del Reino Unido, el tema de las votaciones, de las injerencias. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si todo está regido por ordenadores, la protección de estos sistemas y de las redes es algo crítico, ¿vale? Para todo el mundo, de empresas, ¿vale? De administraciones públicas, de particulares, pero todos nos tendríamos que cuidar mucho de la protección de nuestros sistemas. Aquí tenemos que hacer un pequeño apunte, digamos, que aquí nos lo está diciendo, que creo que lo tenéis en un vídeo de los apuntes que tenéis colgado, que os dice eso que es la seguridad informática, no es lo mismo que la seguridad de la información, ¿vale? De hecho, digamos que la seguridad informática la podemos englobar dentro de lo que sería la seguridad de la información. Así como la seguridad de la información es algo que se tiene que ver de una manera más global en la empresa, a un nivel más empresarial y de organización, ¿vale? Y a partir de ahí, digamos que se tiene que empezar ya a implementar la seguridad, diseñar, implementar la seguridad informática ya por la parte más técnica, por los informáticos y todo. Pero, normalmente, igual no distinguimos cuando estamos hablando, pero cuando ya estemos en ciertos contextos sí que tendríamos que diferenciar de lo que es la seguridad informática, que no es de la seguridad de la información. Entonces, aquí hay una serie de definiciones que no quiero que os las aprendáis de memoria. Simplemente las pongo e iremos viendo cuatro palabras clave que están diciendo. Veréis que dan muchas vueltas a lo mismo, pero así nos sirve un poquito para ver los diferentes enfoques de lo que se entiende por seguridad informática. Fijaros aquí lo que están intentando asegurar son dos aspectos, que son la integridad y la privacidad. Y fijaros, lo más importante, el activo más importante para una empresa al final es la información. Entonces va a ir todo orientado a proteger lo que sea, un servidor, una red, un móvil, un ordenador de sobremesa, todo, pero porque al final lo que buscamos es proteger la información, que al fin y al cabo la mayoría de empresas, si no todas, es lo más valioso. Entonces, aquí tenemos que ver, ¿sabes lo que es la integridad? ¿Ahora sabría decirme lo que es la integridad? ¿Nadie? Que esté la información en su estado original, que no haya sido modificada o en ningún tipo. Muy bien, ni por error ni adrede, que la información sea la que tenga que ser y que no haya sido modificada, alterada, ni mucho ni poco, nada. Y la privacidad, bueno, yo creo que eso no hace falta explicarlo, ¿vale? Lo tenemos claro. Vemos otra definición, aquí pues ya entramos servicios y mecanismos y añadimos políticas, ¿vale? A nivel más abstracto, que aseguren que funcione todo, el modo de operación, para que un programa, un sistema, perdón, sea seguro. Y aquí lo que también nos comenta que debería ser el que se especificó en fase de diseño y que luego se está administrando. Esto nos da, digamos, ya la perspectiva de que yo cuando quiero empezar a trabajar con la seguridad informática, tengo que planificar, tengo que analizar toda la situación, por ejemplo, de una empresa, ¿vale? Para poder hacer un buen diseño de cómo quiero que sea la seguridad. Y luego tiene que funcionar todo, se tiene que configurar todo y tiene que hacerse los cambios y las adaptaciones, pero todo a partir de lo que se diseñó. Podríamos entrar de que hay modelos que a partir de nuevas situaciones hacen que el diseño original tiene que cambiar. En principio, yo vi la situación de una empresa, diseñé su seguridad informática y a partir de ahí la tengo que implementar. Más cosas. Hasta ahora hemos hablado de sistemas y aquí ya hablamos y metemos ya comunicación. Es tan importante proteger la información cuando están almacenadas o cuando están en un ordenador porque está interviniendo en un proceso, en un programa o lo que sea, como cuando se está moviendo esa información. Y normalmente, sobre todo si tenemos comunicaciones inalámbricas, pues es un problema, mantener a salvo la información cuando se mueve de un sitio a otro. Y aquí, pues eso, que esté libre de intrusos, intrusos que pueden escuchar esa información, intrusos que pueden incluso cambiar esa información o incluso que pueda haber pérdidas, que no tenemos ningún intruso, pero dependiendo qué comunicaciones o qué líneas estemos utilizando, pues son más sensibles a ciertos agentes externos y eso también lo tenemos que cuidar. Seguimos dando vueltas al mismo concepto. Aquí ya estamos asegurando que los recursos del sistema de información, fijaros, no es el sistema informático, sino el sistema de información, volvemos a esa diapositiva anterior que hemos visto, se utilicen para lo que se había decidido, para lo que se habían diseñado y que además el acceso a esa información y su modificación, ¿vale? Solo sea posible por las personas que se decidió en su día que debían hacerlo. Primero, ¿quién decide? ¿Sabrías decirme quién es quien decide qué información se tiene que proteger y qué personas tienen que ver cierta información o qué personas pueden verla y además modificarla? ¿Qué pensáis? El propietario de la información. El propietario de la información. Definamos, ¿qué es el propietario de la información? Pues el responsable de la empresa o el propietario de la empresa. Muy bien. Normalmente no coincide con el informático. Que tú seas el que implemente esa seguridad no significa que tú tengas que decidir quién tiene que ver o quién tiene que modificar cierta información. ¿Vale? Normalmente ya es a nivel empresarial, diríamos ya pues directivos o gente que se dedica exactamente a estas cosas. ¿Vale? Quien diría que los de departamento de tal pues pueden ver esto pero esto no, esto lo pueden modificar pero esto no. Y nosotros ya digamos la parte más técnica, los informáticos, desde esto que ya esos requerimientos de usuario que nos dan, nosotros ya tenemos que implementar toda la seguridad pero a raíz de eso. Otra cosa es que nosotros veamos algo que no nos cuadre y que siempre, ojo, comentándolo antes, podamos decir, oye, es que esto tiene este problema o lo que sea. Todos dirán, no, no, tiene que ser así. Pues lo haces así y si no, pues ya se cambia pero siempre porque lo hayas dicho, no porque a ti te parezca mejor o peor. Somos una parte importante pero no somos la parte que decide este tema de quién puede ver qué, quién puede modificar qué. ¿Está claro? Sí. Aquí, por ejemplo, ya hablamos de dos cosas, de personas acreditadas, personas que se hayan identificado, que hayan demostrado que son ellas y luego de eso ya entraríamos en lo que es la autorización. Vale, tú ya sabes quién soy yo. En algún momento tienes que decir a qué estoy autorizado, a esto o a aquello o a aquello. Fijaros que ahora pasamos de seguridad informática a lo que sería seguridad de la información. Y hablamos un poco más a nivel de toda la organización, ya no solo de los sistemas tecnológicos, porque a nadie se le escapa que una empresa, claro, tendrá que ser pequeña, que no esté informatizada, también tendrá que tener una seguridad de la información, también tendrá que proteger esa información que tenga. Imaginemos un comercio bastante pequeño, no sé, una frutería de un barrio, que tendrá, pues tendrá, si tiene trabajadores, aunque no esté informatizada, las nóminas se tendrán que hacer a mano o lo que sea, pero esa información se tiene que mantener segura. Tendrás que mantener segura también, por ejemplo, si tú tienes teléfonos de clientes, tienes nombres de clientes, todas esas cosas también se tienen que proteger. No por medios informáticos, vale, pero entonces veis que puede haber una seguridad de la información sin haber una seguridad informática, aunque lo lógico es que estén las dos. Tenemos que la seguridad de la información mantiene la confidencialidad, disponibilidad y la integridad de datos y de la información, vamos a datos e información, podríamos decir que es lo mismo. Entendéis lo que es la confidencialidad de la información, que solo la pueden ver las personas que se haya definido que pueden verla. Otro concepto es la disponibilidad, que es que esa información esté disponible para cuando se necesite. Y además, como ya hemos dicho antes, que esa información sea la que tiene que ser, que no se haya modificado. Esto de la disponibilidad tenemos que tener cuidado porque muchas veces se quiere proteger tanto la información, ya sea con medios tecnológicos o no, que hace muy difícil su disponibilidad, con lo cual no cumplimos objetivos. Tengo que mantenerla segura, pero yo con la información voy a tener que trabajar. Va a tener que estar disponible, ojo, para quien tenga que estar disponible, no para todo el mundo. Y aquí ya nos habla de la seguridad informática, trata los riesgos, las amenazas, los análisis de escenario, las buenas prácticas, las políticas empresariales, todo eso lo recoge la seguridad de la información. Los riesgos, la probabilidad de que un incidente pase y que mi información en este caso se vea afectada. La amenaza sería agentes externos que pueden hacer que pierda información, por ejemplo. El análisis de escenarios, eso tengo que... ¿Cómo protejo la información si no tengo claro? Primero, ¿cómo tengo mi empresa y qué posibles escenarios, qué posibles problemas puedo llegar yo a tener? El tema de las buenas prácticas, pues eso sería sobre todo a los usuarios informarles de qué es lo que tienen que hacer para no poner en riesgo la información. Si os ocurren algunas buenas prácticas que algunos ya estaréis trabajando y en algún momento os habrán dicho alguna empresa, alguien me podría decir buenas prácticas, eso un par de ejemplos. Por ejemplo, no sé quién es el receptor, no lo abro, no es de mi organización, no lo abro. Cambiar contraseñas cada cierto tiempo, por ejemplo. Cambiar contraseñas cada cierto tiempo. No pasa, porque claro, tu nivel de sistema operativo, tú puedes obligar a cambiar las contraseñas cada cierto tiempo. Si tú quieres que se las cambien y no las cambien, es culpa tuya. Pero, ¿cómo impides tecnológicamente que nadie le comparta la contraseña con otros? ¿Vale? Eso es imposible. Buenas prácticas. Y si estuvies hablando de, pues, que no tiene nada que ver con la tecnología, pero sí con la información, pues, oye, pues no dejarme la libreta donde tengo apuntados los datos de mis clientes encima del mostrador, siempre en un cajón cerrado o en el despacho que tengo dentro. Bueno, esto es una frase que saqué de por ahí que al final la vamos a ver hoy y raramente volvamos a utilizarla. Dice que la seguridad absoluta no existe, eso está claro. Y por eso hablaremos de fiabilidad, porque no hay nada seguro. Puede ser fiable, más o menos fiable. Hablamos de los objetivos de un sistema fiable, ¿vale? Pues sería, perdón, sería, pues eso, detectar los posibles problemas y amenazas que pueden, problemas que puedo tener normalmente a causa de amenazas, que normalmente son agentes externos de nuestro sistema. ¿Vale? Entonces, por un lado, es detectar esos posibles problemas y amenazas, y luego intentar garantizar la adecuada utilización de todos los recursos de la empresa, de todas las aplicaciones, de las redes, de todo. Eso serían los objetivos de un sistema fiable. Por un lado, detección de los problemas y las amenazas, y por otro lado, garantizar que todo funciona como debería funcionar y para lo que debería utilizarse. Más cosas que tiene que tener en cuenta un sistema fiable es, vale, ha pasado algo, yo tengo que intentar que no pase, pero ha pasado. Entonces, lo que tengo que intentar es reducir los daños que hemos tenido, ¿vale? Limitar las pérdidas y, además, intentar recuperar la situación inicial o la situación más parecida a la situación inicial lo antes posible, además de hacerlo todo eso de acuerdo a la normativa vigente, tanto la normativa legal como todas las normas a nivel interno que tenga la empresa. Entonces, aquí vemos que un sistema fiable debe garantizar la confidencialidad, que ya hemos explicado lo que es, la disponibilidad, que también hemos comentado antes, y la integridad. Estos son los tres aspectos básicos que debe asegurar o intentar asegurar un sistema fiable y, además, tendríamos lo que sería el no repudio, ¿vale? Que aquí está un poco simplificado, que es el no repudio. Vale, aquí ya hablamos normalmente de comunicaciones. Si buscamos un ejemplo en la vida real, fuera de lo que sería la informática, a nivel postal, ¿qué entendéis que sería similar al no repudio? Una notificación, por ejemplo, de correos, que te llega y no puedes negarte de aceptarla. Efectivamente, te puedes negar, pero apuntarían que te niegas, entonces nunca podrías decir que no te ha llegado, ¿vale? Entonces, esto sería, pues eso, impide que el emisor niegue haber estado involucrado en una comunicación. Pero, ojo, que está el no repudio, que esto sería no repudio en destino, pero también tenemos el no repudio en origen. ¿Cuál sería un no repudio en origen? ¿Cómo alguien no puede negar que me ha mandado algo? No puede negar que no lo hayan enviado. Es decir, también, así como no puede negar que lo hayan recibido, ellos no pueden negar que no lo hayan enviado. Puede decir que no lo hayan enviado. Vale, porque está certificado, ¿no? Pero, ¿y si lo mando no certificado? Porque, claro, si yo voy luego a intentar, ¿cómo lo podríamos hacer eso? Un erropudio sin necesitar, en origen, sin necesitar el certificado. La comunicación es tuya previa, porque si no, no me explico. Imaginad que ahora le mandáis un anónimo al profesor, ¿no? Si no me apruebas, iré a pegar en una paliza. Y no me lo firmas. ¿Vale? Una vez firmado, eso ya, digamos que es un no repudio en origen. Una vez firmas algo, sobre todo, ya no digamos si encima lo he enviado como certificado y todo. ¿Más o menos? ¿Sí? Son conceptos que luego también veremos, sobre todo, pues en la parte de criptografía y todo. Por ejemplo, si te llega algo certificado, ahí puedes decir que te ha llegado, no que me ha llegado eso. Es que me entregaste un sobrevacío. No, no, ¿que había una carta dentro? No. ¿Cómo demuestras? A mí lleva una carta, pero no es lo que tú decías. Era una hoja en blanco. Ahí está el burofax. Ahí está. ¿Vale? Entonces tenemos el burofax. Que ahí sí que se toma nota de lo que había puesto. Es más caro. ¿Vale? Bueno, todo esto ya lo veremos a nivel informático más adelante y lo trataremos. Aquí, antes de empezar, estas son algunas medidas de protección sin genéricas. ¿Alguna duda sobre lo que hemos tratado hasta ahora? No. Vale, son conceptos muy genéricos, bastante simples. Leeros esta lista de medidas de protección. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí. ¿Alguien no tiene claro lo que es la autenticación? Eso más o menos está claro, ¿no? Digo quién soy y lo demuestro. ¿Vale? Y luego está la autorización, que es distinto. Digamos que todos en un sistema informático nos estamos autenticando de la misma manera, solo que dependiendo, pues eso, los roles o permisos que tengas, pues te dejarán, te autorizarán para hacer una serie de cosas, para hacer otras, para acceder a una serie de información o acceder a otra. Más o menos está claro eso, ¿no? El verificador de integridad, pues eso, tenemos que establecer medidas de seguridad que comprueben si algo ha cambiado. ¿Vale? ¿Se os ocurre algún ejemplo de esto? ¿El certificado digital o la firma electrónica? Sí, con eso se detecta si alguien ha modificado algo. Yo firmo algo digitalmente, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, como todo ese proceso, en qué paso se divide, pero eso puede, si que hay un cambio en ese documento, saltan los avisos y estás verificando que ahí falla algo. No sé lo que es, pero ahí falla algo. Luego, por ejemplo, muchos antivirus también se fijan en este tipo de cosas, de lo que es verificar la integridad de ciertos archivos, porque eso significa que han sido cambiados, seguramente, por un malware. ¿Vale? Cifrado lo tenemos claro, copias de seguridad también lo tenemos claro, ¿no? Lo que son, ya haremos un tema extenso para copias de seguridad y todo, ¿vale? Luego tenemos el software anti-malware, ¿sabéis lo que es eso? ¿Un antivirus, no? Bueno, sí, a ver, sí, sí, no, o sea, el primer software anti-malware que hubo, pues los antivirus, pero luego se han especializado tanto y algunos sirven para ciertas cosas y otros para otras, que en genérico hablamos de software anti-malware y, en concreto, los más usados, los más conocidos son los antivirus. Vale, cortafuegos también sabemos más o menos lo que es, el año pasado también lo visteis, ya los trabajaremos más detenidamente. Lo veremos un poquito en Windows, nada, un poquito apenas, de equipo, ¿vale? En Linux, creo que no lo vamos a poder ver porque es muy extenso, pero sí que lo vamos a trabajar mucho en cortafuegos de, digamos, de red, ¿vale? Vamos a trabajar el microtik, ¿lo conocéis? ¿El router microtik? Sí. Vale, pues vamos a trabajar el cortafuegos de microtik. Este año sí que quiero a ver si puedo sacarle un poco más de horas porque, digamos que lo vemos prácticamente de cero a cien en nada, porque vamos a ya diseñar DMZ, que no sé si sabéis lo que son las DMZ, zonas desmilitarizadas, ya lo veremos en concreto cuando toque el tema. IDS es Sistemas de Detección de Intrusos, normalmente esos son los más básicos. Hay otros que son IDS barra IPS que además previenen, ¿vale? Pues realizan una serie de acciones y detectan que hay algún intruso. Certificados, lo hemos comentado antes, y las auditorías, pues tipo auditorías económicas que estaréis hartos de oír esas cosas en la tele, a nivel de empresas y tal. Antes de empezar a ver qué ha pasado o cómo puedo mejorar, yo tengo que saber qué es lo que tengo. Auditoría. Tenemos las medidas de protección, clasificación según el elemento al que protegen, físicas o lógicas. Si estoy protegiendo programas, estoy protegiendo información a nivel de dentro de un ordenador o comunicaciones, normalmente son las lógicas. Y las físicas son las que estoy protegiendo, pues medidas de seguridad, pues antiincendios, temperaturas, humedades, candados en un ordenador, en un portátil, en un proyector, todas esas cosas serían las físicas. Un sistema de videovigilancia, paredes ignífugas, un control de, bueno ahí trae ya las dos, control de huella digital para poder entrar o un guardia de seguridad en la puerta, ¿vale? Más o menos, así muy rápido. Todo esto viene mucho más en detalle en los apuntes que tenéis. Voy a quitar ese momento porque el otro día en clase realmente no es clasificación según el momento en el que actúan, sino, a ver, así rapidito. En los coches, ¿sabéis medidas de seguridad de los coches? ¿Sabéis decir un par de medidas de seguridad de coches? ABS. Airbag, ABS, ¿qué más? El cinturón. Cinturón, vale, ¿qué más? El sistema ALAS. Sí, eso es un conjunto de varios. Vale, nos vamos a quedar con el ABS y con el cinturón. Esto lo voy a quitar y ya lo pondré con tiempo y ya lo escribiré con tiempo, pero así ya seguro que lo quito de una vez por todas porque no os fijéis en el momento. A ver, el ABS evita que tengas un accidente, o sea, su misión es evitar que tengas el accidente, intentar que no tengas el accidente, ¿sí o no? Entonces, el ABS es activo porque se pone en marcha para evitar que tengas un accidente y el cinturón es pasivo. Si no tienes un accidente, el cinturón no sirve de nada, bueno, sirve para que no te pongan multas, pero si no tienes un accidente no te sirve de nada. Solo sirve cuando tienes un accidente para evitar que los daños sean mayores, para intentar rebajar los daños. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Pues las medidas de seguridad en un sistema al final son las mismas, ¿vale? Si yo tengo un cortafuegos es para evitar que alguien entre, intentar evitar que alguien entre. ¿Ese cómo sería? ¿Pasivo o activo? Activo. 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 ¿Vale? Y pensemos en uno pasivo. ¿Cuál podríamos decir de uno pasivo? Pues, por ejemplo, programar una copia de seguridad. Vale, ojo, las copias de seguridad en sí. Por eso quiero quitarlo de según el momento que se actúan, porque eso lía mucho. Porque las copias de seguridad es verdad, no, es que las copias de seguridad las tengo que hacer antes para poder restaurarlas después. Es verdad, por eso quito lo de en el momento en el que actúan. ¿Vale? ¿La copia de seguridad evita la pérdida de información? ¿Evita que un virus te encripte la información? ¿Evita que se queme tu ordenador? No. ¿Qué hace? Mitigar los efectos. Mitigar los efectos de ese incidente. Porque puedo restaurarlo. ¿Está claro? Pues así con todas. Y luego hablamos de alta disponibilidad, que tenemos un tema solo para esto, que es definición, la leo. ¿Vale? Es la capacidad de que aplicaciones y datos se encuentren operativos que funcionen el mayor tiempo posible. Y además, si hay interrupciones, que duren lo menor tiempo posible. Que funcione durante el mayor tiempo posible sin interrupciones y en el caso de que las haya, que las hará, deben durar el menos tiempo posible. Y luego tenemos que las interrupciones estas pueden ser previstas o imprevistas. Cosas programadas, cambios en el hardware o en el software, que tenga que cambiar piezas, que vaya a hacer una actualización, que vaya cualquier cosa que yo tenga previsto. Pero, ojo, como lo tengo previsto, debo avisar a los usuarios de que se va a producir un corte. Y luego están los imprevistos, que, bueno, hay un acontecimiento que yo no me lo esperaba, pues hay una interrupción, hay un corte del servicio. ¿Vale? Ojo, y siempre, en cualquiera de los casos, tengo que intentar que sean lo, o sea, recuperar el sistema en el menor tiempo posible. Que la interrupción sea lo más corta posible. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? No. Vale, en la alta disponibilidad, solo comentar que vamos a ver dos técnicas, que una sería la recuperación ante caídas, el failover, o sea, yo tengo un sistema en funcionamiento, ¿vale? Que si se cae, tengo automáticamente otro en marcha. Y luego está, también veremos aquí el tema del balanceo de carga. O sea, yo tengo varios sistemas sirviendo todos al mismo tiempo, y hay alguien que me está balanceando la carga, de acuerdo con unos algoritmos y unos parámetros que se le pasan. O sea, cuando recibe una petición, le dice que nos sirva este, 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 o este otro servidor, ¿vale? Y además, cuando normalmente son varios servidores, también son tolerantes a fallos, quiero decir, que si se cae uno, el resto sigue funcionando. ¿Sí? Vale, pues de esta presentación, en principio era todo lo que íbamos a ver.